Qué gusto para nosotros estar en un tutorial más que nos regala detalles de bendición. Paso a paso para que usted aprenda, disfruta y comparta con nosotros hacer esta propuesta del día de hoy. Utilizando tablitas y haciendo este pequeño arbolito navidad. ¿Qué le parece? Sobre todo las palabras que son importantes en nuestra vida. A continuación, el paso a paso. Seguimos reutilizando madera. Ahora vamos a hacer madera. Ahora que estamos en Navidad, porque lo vi y me gustó y quise traérselos. Este pinito, ¿verdad? No soy así como que cortadora experta, pero yo lo hice. Y eso es lo más bonito, poder realizarlo nosotros mismos con reglitas. Vea qué fácil, nada más es de pegarlas y recortarlo en forma de pinito. Como hemos realizado los otros proyectos en las tablitas estas de paleto. Bueno, ahora vamos a trabajarlo súper sencillo para que ustedes vean. Voy a hacer un decapado lo más bonito que se pueda para que, o tenue, digámoslo así, para que nuestra madera se note más. Como lo decía don Pedro en un tutorial que hicimos allá en el taller de él. La madera, lo ideal es no pintarla, ¿verdad? Para que se vea lo hermosa que es. Pero vamos a dar un decapado. Así que yo estoy aplicando vela, candela, parafina, lo que tengamos para hacer un decapado. Les vamos a dejar el enlace para que sepan las amigas nuevas que es la técnica del decapado. Así vamos a ir en todas las tablitas, una por una. Por toda la parte de adentro y afuera. En esto, un ingrediente, digo yo, principal, primordial, es la paciencia. Hacerlo con mucha paciencia, con mucho amor, para que nos quede hermoso. Ok, listo. Ok, voy a venir a pintar. Vea lo que he realizado. Dos colores que voy a matizar. Y por aquí tengo un tercer color. Que voy a incluir. Porque no quiero que quede un solo color, sino que matizado. Este color clarito lo voy a ir también poniendo, combinando. Ok, recuerden los lados. Que no se les olvide estos laditos. Para que vayan quedando bien bonitos. Ahorita, si queda alguna parte sin pintura, lo revisamos al final para terminar de poner que quede bien bonito. De momento, vamos a ir aquí poniendo varios colores. Como es un solo color, o sea, un solo verde, lo estamos combinando en diferentes tonos el color verde. Verde acrílico, recuerden. Pintura acrílica. Ok, lo que viene es lijar. Lo vamos a hacer con la lijadora eléctrica. Lo podemos hacer igual como hemos hecho en otros tutoriales con alambrina, sí? O con la misma lija. Ok, vamos a empezar pegando estas frases. Vamos a correrlo aquí un poquito. Bien abajo. Vamos con palabras en todo el arbolito. Ya saben, lo pueden hacer con esténciles. Aquí ya hemos concluido la parte de la letra. ¿De qué lindo se ve? Ok, ahora voy a pintar estos copos en color rojo para que resalte. Ok, recuerde que esto es decoración a su gusto, sí? Lo bonito es disfrutar todas estas cositas bellas que hacemos. Y cuando llegan los visitas a nuestra casa, decir, yo lo realicé. Ojalá, ojalá pudiéramos hacer todas estas cosas lindas con nuestros hijos, con nuestros nietos, para ir aprovechando. Vea qué bonito se va a ir viendo. Vea, esto lo conseguí en una tienda de esos de los chinos. Ahí me encuentran increíbles. Vea, montones de cosas bonitas que nos van a servir. Muchas veces las he comprado en época que no es navideña. Ahora ya ha pasado la navidad, las guardo, que yo sé que eso le voy a sacar provecho. Y las compro a un precio más cómodo. Bueno, aquí vamos a ir pintando para luego venir a decorar. Bueno, aquí voy a terminar de pegar los copositos. Vea qué lindo quedó. El rojo le dio ese toque. Le he puesto goma para pegar foil. Sí, voy a pegar un foil dorado para dar un toquecito. Sí, vea qué bonito. Bueno, esto rinde mucho, pero yo creo que ya este le sacamos todo. Ok. Vamos a ir. Vea, ya aquí va, se está secando la gomita. Donde ya vemos que terminó de secar, vamos a hacer esto. Lo que he hecho simplemente son unas rayitas para dar una pequeña decoración dorada. Sí, puede ser plateada. ¿Verdad? Ahí sería cuestión de gusto. Y ahorita vamos a cortar para que quede más fácil. Las tijeras. Este foil viene en varios colores. Entonces es cuestión de gusto. Dorado, plateado, color rojo, verde. Para hacer ahora las decoraciones navideñas queda muy lindo. Vea qué bonito. Ahora se me está ocurriendo poner un poquito en los copositos para ver cómo se ve. Apenas nos va a dar un acabado bonito. Nada de... Bueno, ya es cuestión de gusto, ¿verdad? Pero que no quede muy dorado. Voy a pasar un poquito. Ya aquí he pasado de todo. Ya aquí lo termino. Voy a pasar sellador. Y en este caso me gusta el acabado que me da la goma para decopage. Porque esto me va a impermeabilizar mi tablita. Y lo que quiero es que mis letras queden de una vez selladas. Vea qué es. Rapidito. Le pusimos foy. Le pusimos los copos de color rojo. Las letras blancas. Y así. Hacemos algo sencillo. Reutilizando esta maderita. Y haciendo un adorno diferente. Bonito. Para tener cosas hermosas en nuestra casa. Ok. Esto es nada más para sellar. Podemos hacerlo con un spray brillante para darle más. Pero bueno, en mi caso me gusta más el opaco. Ok. Listo. Esto va a secar rápidamente. Así hemos concluido la propuesta. Esto sí nos quedó muy alto. Pero es la propuesta que le hemos traído el día de hoy. Se ve hermoso. Además de eso tengo esto. Mira, voy a ponerle... Este que está más... Un huequito más abierto. Ya es cuestión de gusto. Vea. Vamos a hacerlo por este lado para que no me tape el coposito. Ajá. Este otro lo voy a poner por acá. Y un tercero. Así hemos concluido. Ya le he puesto un adornito de más. Para que se vea más bonito. Esta es la propuesta que hemos traído. Ojalá le haya gustado. Vea que es fácil. Es sencillo. Es simplemente de animarnos a realizarlo. Proyectos bonitos. Proyectos bien fáciles. Para que usted lo haga. Lo disfrute. Como lo disfrute yo haciendo esto. Me llena de mucha ilusión. De mucho entusiasmo. Realizar todo esto para ustedes. Para que ojalá les haya gustado. Y lo compartan. Déjenos el comentario. Y si usted nos visita por primera vez. Ojalá se suscriba a nuestro canal. Que semana a semana. Estamos trayendo proyectos. Diferentes. Fáciles. Donde usted aprende. Paso a paso. Un gusto. Haber estado con ustedes. Me despido. Bendiciones. Bendiciones.